¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de educación, uno de los temas que más nos gusta en este programa. Lo mencionamos en algún programa anterior también, hay una correlación muy directa entre lo que a uno le pasa con sus ingresos y lo que uno estudió. Es decir, si estudiaste más probablemente hay una correlación directa en que seguramente tengas mayores ingresos. Si estudiaste menos probablemente tu techo esté un poquito más abajo, sea bastante difícil, excepto excepciones, por supuesto estamos hablando de generalidades de cuánto va a ser tu sueldo. Entonces la educación resulta una inversión. Eso que hace es que cuesta durante un tiempo termina siendo a largo plazo algo positivo. Una inversión. Una inversión, exactamente. Pero ¿qué pasa también en un mundo que cada vez se pone un poquito más desafiante? Porque no es simplemente estudio, esto, la carrera que ya tiene el plan desde 1900 y pico y se mantiene al mismo orden, sino que hay que ir renovándose todo el tiempo. Y cómo manejarse también con las edades más tempranas, ¿no? A partir de cuando los chicos tienen que saber un poquito más de programación, un poquito más de tecnología. Cómo van cambiando esos planes de estudio también para entender que desde los más jóvenes y en adelante, y el desafío que tiene Argentina sobre temas educativos para insertarse en una sociedad y en un mundo, como siempre decimos, globalizado. Ya no es cómo entras en la Argentina, sino cómo entras y cómo encarás el mundo. Así es, Santiago. Por eso hoy invitamos a Melina Furman. Ella escribió libros, estudia en el Conicet, y es la generadora de una frase que le utilizamos como editorial de este programa y como la promoción de este programa. Que educa a aquel que contagia a aprender. Repito, educa a aquel que contagia a aprender. Porque finalmente, ¿saben qué? Y se los digo del lado financiero. Hoy la información es un commodity. Todos tenemos acceso. Hoy no es valor agregado. Tampoco es valor agregado el conocimiento por sí solo. Porque ¿de qué me sirve saber algo si finalmente no es compartido por el resto? La información sirve, o lo que yo me tengo que preparar, o a nuestros hijos tenemos que preparar, para la interpretación y el uso de esa información. La interpretación de ese conocimiento. Yo le puedo nombrar países donde la educación es muy buena, pero sin embargo, no la utilizan económicamente para generar una sociedad más próspera, más igualitaria y donde todos vivan mejor. Por eso, es muy importante esa interpretación. Generalmente juego con el mismo ejemplo. Y voy al mismo. Una de las empresas que más subió en los últimos tiempos es una empresa que hace hamburguesas veganas. Es un dato, bueno, sí, subió mucho, qué lástima. Pero ojo, es un dato fenomenal para el campo. Es un dato fenomenal para Darío Guardado. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo que estamos discutiendo es, si empezamos a privilegiar esa manera de construir el alimento, cambia lo tradicional y mucha gente invirtió mucho dinero en eso. La interpretación de la información y la incentivación a hacerlo, eso de contagiar a querer verlo, a contagiar la curiosidad para tratar de entender más allá de lo que me dicen, de lo que leo, etc. En esa interpretación es lo que va a marcar nuestra diferenciación futura, el éxito futuro. Ya la información es un commodity. Ya el conocimiento por sí solo es un commodity. Lo que necesitamos es aplicarlo. Totalmente. Bueno, les dejamos las redes, como siempre, para que puedan comunicarse con nosotros. Y obviamente, saber un poco más de estos temas, a quien invitamos a escribir también en nuestro newsletter. Pero pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Equipo ULAT. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Pueden también hacernos consultas, equipo.ulat.gmail.com. Y por último, como les decía, leernos en www.dequilibrio.com. Y queda nosotros contagiarlos a ustedes para que se queden mirando este programa. Melina, qué placer recibirte. Igualmente. Sabés que ya usamos mucho tu frase como editorial y en algunos programas. Y queremos que hables más de eso. La frase a la que me refiero es que educa a quien contagia a aprender. Totalmente, ¿no? Hay algo de despertar el deseo de aprender en los otros, que sin eso no hay aprendizaje posible. O por lo menos no hay aprendizaje perdurable de esos aprendizajes que te llevas para la vida, ¿no? Como en tu mochila, en tu caja de herramientas. Y creo que todos tenemos en nuestra historia a alguien que nos despertó esa chispita, esas ganas. Que puede ser alguien en nuestra casa, o un profesor, o el autor de algún libro. Esas personas que decís, hay algo acá que te olfateás, que tenés ganas de seguir explorando, ¿no? Y parte de enseñar es eso, contagiar. No alcanza con que yo me pare y te diga que lo que tengo para decirte es importante, sino que te lo tengo que hacer sentir. Tengo que lograr que vos compres, ¿no? Que te involucres porque así sucede el aprendizaje. Y eso es innato en la persona que tiene ganas, curiosidad de aprender, o se forja esa curiosidad. O sea, ¿se puede enseñar, se puede hacer, o hay gente que está predispuesta, o gente que prefiere no salir? No, todos somos curiosos por distintas cosas, ¿no? Si uno ve a los chicos jugando, no hay chico ni chica que no sea curioso, que no sea preguntón, que no tenga ganas de saber algo, ¿no? Creo que ahí el secreto de ser un buen educador es, y educador me refiero también a los papás, las mamás, los tíos, ¿no? En sentido amplio, no solo los que están en la escuela. Es como detectar por dónde va esa curiosidad, qué temas los apasionan, y tirar de la punta del ovillo. Eso por un lado. Y por otro, mostrarles que cosas que por ahí no se les habían ocurrido, que eran interesantes, lo son, ¿no? Por ejemplo, todos los que enseñan en las escuelas, bueno, o en la universidad, es decir, bueno, ¿qué tiene de apasionante lo que yo estoy enseñando? ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Cuáles son los debates? ¿Qué cosas no se saben todavía? Entonces, es un poco y un poco, ¿no? Es abrevar de la curiosidad que todos traemos y tratar también de potenciarla. Yo creo que todos los temas, o casi todos, son apasionantes. Es cuestión como de encontrarle por dónde para que esa curiosidad, sobre todo, no se apague. Una de las cosas que vemos en las escuelas, a medida que van avanzando los chicos en edad, es que cada vez tienen menos curiosidad, no en la vida, sino por lo que tienen que aprender ahí adentro de la escuela. Uno de los temas que seguimos a nivel estadístico, los economistas, tiene que ver con, obviamente, la sociedad, cómo vienen dando las encuestas permanentes de los hogares y demás. Y uno de los tópicos principales tiene que ver con la pobreza. Y sobre todo cuando vos ves en los números de niñez, de 0 a 14 años, cerca del 50% de la población está debajo de la línea de pobreza y es el segmento que más fuerte se ve. Y a nivel educativo, esto, digamos, cómo juega. Vos escribiste un libro acá, aprovecho para mostrarlo también con hijos curiosos, pero de cómo uno también tiene la responsabilidad dentro de la casa. ¿Cómo juega eso en un mundo que cada vez es un poco más desafiante? Bueno, si vos mirás los resultados de aprendizaje, lo que quieras, ¿no? Desde terminalidad, cuántos terminan, qué calidad educativa, qué aprenden. Todos los indicadores de educación están directamente asociados con los indicadores de desigualdad o de pobreza. O sea, hay una charla de una educadora que yo escuchaba el otro día que decía, bueno, si vos querés que te vaya bien en la escuela y tener buenos resultados, no nazcas en una familia pobre. Porque hay algo que se llama el efecto cuna, que no nos está yendo bien como sistema educativo de revertir. Acá es algo más global, no solo en Argentina, pero en un país tan desigual, con índices de pobreza tan altos, eso repercute directamente en lo que... Hay que atajarlo ya, ¿no? Hay que atajarlo ya, claro. Claro, es el problema, ¿no? Es pobreza que además se resuelve también, ¿no? Mejorando las escuelas. Son las dos cosas, ¿no? Pobreza estructural, pero de la mano también de mejorar la calidad educativa para los que están en peor situación. No hay mucho otro. Pero algo habrá pasado. Perdón que yo soy de una generación bastante mayor a la de ustedes. Y el punto es, antes había movilidad social. Yo conozco mucha gente que viene de muy abajo y que la pobreza no fue un límite para probar. Te puedo nombrar hasta de nuestra materia, economistas que se recibieron en Harvard y vienen de familias muy, muy humildes. Y quizás con menos confort que el que tiene uno de clase media, media hoy. Porque en el fondo, también antes tenías mucho menos recursos desde agua caliente, desde un montón de factores muy incómodos. Y la gente pudo torcer esa... Dos cosas, ¿no? Por un lado, por ahí uno conoce a los sobrevivientes, ¿no? De los que sí llegaron, ¿no? Y es cierto que la movilidad en Argentina ha ido bajando. Estamos en un país más desigual que hace 50 años donde hay menos movilidad social. Pero también es cierto que a veces en esta idea más meritocrática, ¿no? De que tiene que ver con el esfuerzo individual llegar a que te vaya bien. Eso es cierto para algunos. Pero si uno mira los grandes números, para resolver la pobreza necesitas mejor educación y necesitas mejorar la pobreza en otras dimensiones. Buena respuesta porque la historia la escriben los que ganan, diría Lito Nevia en ese caso. Y otra pregunta, perdón, que tiene que ver más generacionalmente. Me acuerdo de chico, o a muchos de nosotros nos educaban para decir, bueno, trata de estudiar algo que después te sirva y puedas encontrar. Entonces, o estudias abogado, estudias contador. No, esa carrera no, que no te deja un mango o no seas artista porque no vas a ganar nada. Mal orientado porque podés tener más recursos pero ser menos feliz. Hoy cambió ese concepto de la educación con un objetivo monetario. Bueno, es que es difícil hoy, ¿no? Decirles a los chicos qué estudiar para que les vaya bien. Porque ya hoy no está muy claro, ni siquiera está muy claro que siendo tal cosa les va a ir bien en términos económicos. Yo creo que estamos, por lo menos los que estamos criando hijos hoy, en un terreno mucho más incierto que hace unas generaciones. No hay mucho camino asegurado, me parece, sobre todo porque el mundo del trabajo está cambiando tan rápido. Entonces, es cierto que ciertos campos del conocimiento, ciertas industrias dan más, no sé, hablando de... Por ahí conviene más que sea economista hoy que que sea... No, no, no tanto. Ya no tanto, ya no tanto. Quién sabe, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad este momento para liberarnos un poco como padres y decir, bueno, que traten de elegir algo que donde esté esto, que les gusta, donde sobre eso puedan construir una carrera. Porque nadie tiene la vaca atada, no es que si estudiás derecho entonces vas a tener una vida segura. Dado que eso se perdió, o por lo menos en gran parte, yo creo que es un momento para ser un poco más libres y ayudar a los chicos a encontrar eso que les interesa y potenciarlos por ahí. Menina, te llevo a otro terreno, sos investigadora del CONICET, ¿verdad? También. ¿Qué pasó en los últimos años? ¿Cómo está la realidad del CONICET hoy? ¿Se están dando ingresos para eso? ¿Qué se está haciendo dentro también? Bueno, yo soy investigadora en el área de educación de CONICET, de ciencias humanas. Bueno, porque soy bióloga, tengo que aclarar, pero es verdad. Y lo que viene pasando en los últimos años de CONICET es que fue disminuyendo la entrada de investigadores de carrera, hay menos recursos en general para investigar. En algunas áreas se siente todavía más. Muchos de mis amigos que son científicos más duros que necesitan reactivos, aparatos para trabajar, están muy complicados porque tienen subsidios que por ahí se les asignaron y llegan mucho más tarde y entonces a la hora de llegar ya eso nos sirve para comprar lo que podían. Muchos chicos están yendo afuera, los que están terminando la carrera a hacer doctorados, u otros no vuelven. Yo soy una generación que volvió, yo estudié afuera, volví en el 2006 de hacer el doctorado y mi camada volvió, un montón volvimos y yo creo que ahí hay de nuevo, estamos en un momento crítico donde si se empiezan a ir de nuevo, como nos habíamos ido nosotros, yo cuando me fui, la mayoría nos íbamos, pero después volvimos. Está bueno que la gente haga posgrados en el exterior, es como clave para ser científico, pero si no vuelven, se nos van los cerebros. La peor riqueza que se nos va, es la peor exportación. Claro, yo creo que estamos en un momento peligroso en ese sentido donde se están llenando los chicos. Tu viejo en el último libro le dedicó bastante a, te diría casi dos capítulos, al incentivo de la educación, porque en el fondo él comparaba de la generación de mi hijo el doctor como aspiracional y una generación que superaba, ahora que ahí el incentivo es menor, es como mejor hacerte político, mejor trabajar, tratar de recibir un subsidio del Estado, lo que fuera que vas a ganar más con menos esfuerzo. Esos incentivos se manejan, se estudian, se pueden... Sí, hay gente que estudia esto, ¿no? De hecho, el otro día hablaba con un economista, Eduardo Levi-Geyati, ¿no? Sí, sí, por venir. Es más, venir. Justo hablábamos de que no está tan claro para muchos chicos de secundario, para muchas familias, que tener el título secundario te da un plus seguro, digo, no probabilístico, pero seguro, de cuánto más vas a ganar en el futuro. O sea, pareciera que da lo mismo tener el título o no hoy. Pero está estudiado que hay una relación, ¿no? Claro, y está súper estudiado, ¿no? Que hay una relación muy directa, de hecho, bien cuantificable, de cuánto más vas a ganar si terminaste el secundario, que no, ¿no? Una de las cosas que todavía... Justo con él hablábamos de, bueno, tal vez si uno hiciera una intervención donde fuera a contarles a los chicos estos datos de, mirá que te perdés, obviamente que no es la única razón por la que los chicos abandonan, ¿no? Pero, ni mucho menos, pero que te perdés en términos de futuro, si no terminás el secundario. Pasa que es difícil la tangibilidad de eso, ¿no? Quizás alguien que necesita salir a trabajar temprano dice, bueno... Sí, por supuesto, no es que no lo sepan y por eso, ¿no? No, no, por eso, por eso. Pero claramente me parece que no está tan claro el valor concreto, más allá de crecimiento personal y de conocimiento, de qué concretamente te aporta ir a la universidad, ir al secundario, y en ese sentido no es tan como... Hay ahí como una tarea de difusión, me parece, que hay que hacer. Menina, en Argentina siempre se habla de reformas, ¿no? Que hay que hacer reformas fiscales, estructurales, siempre de distintos temas. Educacional, por supuesto, también hay una deuda, y lo venías comentando en el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más a nivel gobierno? ¿O qué fallas ves, qué deficiencias ves vos? Más a nivel sociedad o gobierno. Y también en lo personal, ¿no? Que seguramente lo comentás en el libro. Bueno, pensando en la cosa más sistémica, si te tuviera que decir, bueno, dónde poner toda la artillería hoy, el foco es en la educación secundaria, ¿no? Hay mucha deserción en promedio en el país, la mitad de los chicos no terminan, se van antes. Y también la otra gran deuda es qué es lo que pasa, ¿no? Adentro de las escuelas, mientras están en las escuelas, con lo que podríamos llamar la calidad del aprendizaje, ¿no? Es qué están aprendiendo los chicos hoy y cómo lo están aprendiendo. Y nuestra gran impronta en la escuela secundaria es una escuela muy fragmentada, en montones de materias, muy enciclopedista, donde los chicos adquieren información más fáctica, hechos, datos, definiciones que los tienen que reproducir en evaluaciones sin entender mucho qué sentido tienen. Digo, esto, por supuesto, hay excepciones, gente que está trabajando distinto, pero en la generalidad de las escuelas argentinas pasa eso. Y con la medición de calidad que quieras, desde las pruebas PISA a cualquier otra evaluación, o investigación, o lo que ves es que hay una enorme deuda ahí con los aprendizajes. Y eso habla de la necesidad de poner también foco en la capacitación docente, de los que ya están trabajando en las escuelas, la formación docente, para acompañar a que los docentes puedan enseñar del modo que aprendan cuando están estudiando el profesorado, del modo que después van a tener que enseñar, con actividades más participativas, con debates, con problemas, muy distinto a como se enseñaba hace un tiempo. Y quizás cambiamos nosotros. Una vez miraba a alguien que decía, bueno, imagínense cómo educaban en la familia Ingalls, una persona delante de una pizarra. Claro, totalmente. ¿Cómo te educaste vos? Una persona delante de una pizarra y todos en pupitres. Y hoy lo mismo, o sea, no cambió el método. Y ahí termino con esta pregunta. ¿Es un tema de plata o es un tema de metodología de estudio? Bueno, es las dos cosas, ¿no? Parte de que las escuelas mejoren, de que la reforma llegue al interior de las aulas, a la enseñanza, es, por un lado, trabajar sobre las condiciones laborales de los docentes, no solo los sueldos, que por supuesto hay que mejorarlos, sino también que los docentes tengan tiempo remunerado, no al frente del aula, que eso casi no existe en el país. Horas donde puedan juntarse a trabajar en equipo, planificar con otros, revisar lo que hacen. Hoy los docentes están súper pasados de horas de cargos. O sea, tener tiempo remunerado para pensar y reunirse y armar proyectos institucionales es clave. Eso es una cuestión de plata que redunda en que solo con plata, no bien orientada, no alcanza, ¿no? Porque el gran problema también es el método. Eso, por un lado, como prioridades. La otra gran prioridad es el nivel inicial, es invertir en primera infancia para que los chicos haya vacantes para todos los chicos y buenas propuestas pedagógicas, ¿no? No solo guarderías, digamos, sino buenos jardines desde sala de tres, por lo menos de manera universal. Y ahí todos los estudios muestran que la gran inversión que tienen que hacer los países es en primera infancia porque después redunda en una mejor trayectoria educativa, en distinta actitud hacia el aprendizaje. O sea, realmente hay una oportunidad enorme que, de nuevo, implica recursos. Merida, bueno, muchas gracias por haber venido al inversor. Mostramos el libro de ella también. Quinta edición, ya llegando al próximo año, ¿no? El septiembre de 2018. Sí, 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 llegando al año. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y compran el libro, por supuesto. Seguimos con AgroTips con Darío Guardado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en El Inversor. Hoy les quiero hablar y contar cuáles son las reales oportunidades que tiene la carne porcina argentina en este contexto internacional de oportunidades, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el principal productor y consumidor mundial, que es China, está padeciendo y sufriendo lo que es la fiebre africana en los porcinos que ya ha demandado y tuvo consecuencias mortales en cientos de millones de cabezas de cerdos en ese país. Y que también se está propagando a otras naciones del sudeste asiático, con lo cual muchos de esos consumidores van a requerir de carne de cerdo. Y Argentina puede llegar a tener oportunidades de aquí al futuro. Hay que tener en cuenta que más allá de lo que pasa en la Argentina, donde consumimos carne de vacuna en primer orden, 50 kilos por habitante al año, bueno, en el mundo se da la relación inversa. La principal carne consumida es el cerdo, después el pollo, y en tercer lugar recién la carne vacuna. Por lo cual es una gran oportunidad que muchas personas quieran consumir carne de cerdo. Pero Argentina todavía es una porción muy pequeña del mercado internacional. Producimos alrededor de unas 700 mil toneladas anuales, apenas el 0,5% del mercado mundial, si no comparamos con monstruos realmente de la producción porcina a nivel global, como son China, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero la realidad es que Argentina tiene posibilidades de crecer. Bueno, y en lo que hace a las exportaciones. El año pasado vendimos 20 mil toneladas. Si este año con la apertura de China y con este contexto internacional que se está dando por la fiebre porcina en lo que hace a los cerdos, bueno, puede haber posibilidades de vender unas 10 mil toneladas más. Hay que tener en cuenta que para ello, bueno, se necesita producir más. Hoy el 95% de nuestra producción se destina al mercado doméstico y apenas el 5% va a la exportación. Para producir más se necesitan, claro, recursos, invertir, inversiones, y para tener inversiones se necesita financiamiento a tasas accesibles. El conocimiento está, la genética está, y por supuesto también está la tecnología al servicio de los productores. Falta, claro, financiamiento a tasas accesibles para crecer. Pero las oportunidades son realmente muy, pero muy interesantes. Hacemos una pausa breve. Enseguida volvemos con el inversor. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar. Para ayudarte a cosechar sin parar. Para cuidar tus granos. Con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa silo. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play. Con series y películas para ver donde quieras. Gratis. There's a snowman waiting in the sky. I'd like to come and meet us. But I think it blows. Dale play a disfrutar. Activá Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Claudia me dijo una organizadora. Digo, ¿para qué? Mi nombre es Ini Jainal y soy organizadora profesional de espacios. Empecemos por acá. Estos son seres queridos. Y alguien los debe querer. Es la foto que venía cuando lo compramos. Es de alguna familia en Holanda. Esto es para canasto, chicos. No, no, no. Es que le pusimos nombre. Guau. ¿Qué? ¿Te parecen necesarias tantas cremas? No, a mí para nada. Pero es que no son miedos, son de marcos. Lo que quieran. Las cremas no. Es el límite. Ahora les voy a pedir que identifiquen las cosas que más usan y que las pongan en los estantes más cercanos. Bien. Perfecto. Vení. Agarramos esto, mirá. Vamos poniendo... Pon acá. Vení. Espero que les haya gustado el programa de hoy. La idea era incentivarlos, incentivarlos a aprender, incentivarlos también a que haya gente que quiera enseñar. Totalmente, vamos a seguir con estos temas porque por supuesto son fundamentales y como siempre acá, de largo plazo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en todas nuestras redes como Equipo ULAT y también reernos en el puntoequilibrio.com. Pueden volver a ver este programa en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Nosotros nos vemos el sábado que viene en Esto que es El Inversor. El Inversor.